¿Qué fácil sería si a todos los sustantivos en inglés podríamos simplemente añadirles una S al final para convertirlos en su forma plural? Desafortunadamente, la vida no es así de fácil. Es por eso que en este video vamos a hablar de 10 plurales irregulares muy comunes en inglés. El primero. Persona, personas. One person, una persona. Two people. En inglés no decimos persons, decimos people. People también quiere decir gente. Número dos. Niño, niños. One child, un niño. Two children. Entonces el plural de child es children, no childs. Número tres. Hombre, hombres. En inglés, one man, two men. La pronunciación es muy parecida, pero noten que cuando es singular decimos man. Man, one man. Two men. No decimos mens. El próximo. Mujer, mujeres. Número cinco. Oveja, ovejas. ¿Cómo lo decimos en inglés? One sheep, una oveja. La palabra no cambia, es igual en su forma singular y en su forma plural. Sheep, sheep. Número seis. Pez, peces. One fish. Two fish. No decimos fishes, decimos fish. Igual que la anterior, la palabra no cambia. Se queda igual en su forma singular y en su forma plural. Fish, fish. Número siete. Pie, pies. One foot, two feet. One foot, two feet. El siguiente, diente, dientes. En inglés diríamos one tooth, two teeth. Tooth, teeth. Número nueve. Ratón, ratones. One mouse. Two mice, mice. Entonces mouse es singular, mice es plural. Y finalmente, especie, especies. One species, two species. Otra vez, en este caso, la palabra no cambia. La palabra es la misma en su forma singular y en su forma plural. Species, species. Obviamente, un video muy corto, pero necesario saber. Si les gustó, por favor, como siempre, no se olviden de suscribirse. Y nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! Gracias.